Bueno, hoy estamos recibiendo al doctor Carlos de Sansón, a su esposa, al doctor es director del diario del viajero, empresario y orientado a la institución turística. Yo creo que ha recorrido el mundo y conoce mucho sobre lo que es el tema desarrollo empresario y el turismo receptivo y venimos de una reunión con él y los integrantes del Instituto de Turismo de Candil, que ha sido por cierto muy interesante en cuanto a intercambio con las visiones de las dos partes y hoy a la tarde vamos a estar poniendo la charla abierta al público a las 17 en el Salud Blanco, con lo cual creo que es interesante que se difunda la convocatoria porque ya lo hemos hecho en anterioridad. Y la actividad forma parte de un cúmulo de acciones que viene desarrollando el Instituto en el último tiempo, entre las que me parece importante destacar la definición por unanimidad de la realización de un plan estratégico de turismo para el destino a Tandil, una campaña que hemos realizado de difusión del destino a través de medios nacionales de Buenos Aires y otro acuerdo que hemos tenido respecto a la realización de una encuesta a escala territorial sobre todo los turistas que puedan ser consultados que vienen a Tandil a fin de evaluar con la opinión de los actores cuáles son las fortalezas y las habilidades que ven de afuera los turistas que vienen a Tandil. En ese cúmulo de actividades más otras, como es la presentación en distintas ferias, se inscribe la participación del doctor y su esposa hoy en Tandil. Así que bueno, hecha la presentación. También me gustaría que el secretario que compone el Instituto mixto transmitiera su opinión y creo que es interesante que ustedes los consulten acerca de las inquietudes que tengan su opinión. ¿De qué se trata la charla que iba a dar esta tarde en el Salón Blanco? En realidad yo acostumbro a adaptarme al público que está. Por lo tanto, no lo sé aún. Todo depende de qué público va a estar presente en ese momento y encontrar los elementos que le pueda interesar. Así le hago yo la pregunta. ¿Quiénes vienen esta tarde? Seguramente está al tanto de la realidad del turismo en Tandil. ¿Qué puede decir de Tandil? Nosotros hemos estado ya varias veces en Tandil en distintos años. Lo que hemos conversado hoy, por ejemplo, es cómo ir perfeccionando, mejorando el turismo receptivo para lograr crear una imagen más acentuada aún de un pueblo, una ciudad que permite el cable a tierra al turista, que permite que ese turista se relaje y se encuentre cómodo, se encuentre un poco, diría yo, como con su familia. Una familia que recién descubre, pero que quiere pertenecer a ella porque se encuentra relajada, como dije antes. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo? ¿Cómo se logra eso de implementar eso? Bien, eso es parte justamente de la charla de esta mañana y de hoy. En pequeñas cosas. Un elemento esencial es la cortesía auténtica. Es decir, esa cortesía que se preocupa de que el individuo esté cómodo, seguro y bien atendido. Y sobre todo, no solamente por el lugar donde está hospedado o por el lugar donde va a comer, sino el entorno. Es decir, en el fondo, cada ciudadano de Tandil es responsable de que ese turista se encuentre relajado y se encuentre constantemente orientado. Y eso es fundamental. Hace la preparación de una imagen que finalmente va a beneficiar a todo el pueblo. ¿Eso en cuanto a los ciudadanos? ¿En cuanto a los empresarios que trabajan para y del turismo? Bueno, hemos charlado un poco sobre el tema de cómo con pequeñas cosas se puede mejorar esa situación de hospedaje y de recepción. Hemos cambiado pequeños detalles. ¿Como cuáles? Por ejemplo, si usted va a un hotel y va a bañarse en la lucha, ¿cómo quisiera sentirse usted en ese momento? Bien. Bien. Y para eso tiene que tener manijas para sujetarse con tranquilidad. Esté acostada en el baño o tomando la ducha de aquí. Son detalles. Y la calidad de servicio. La calidad. Pero está en los pequeños detalles la calidad. A veces, no hablo de Tandil, no hablo de otros lugares del país del mundo, en que uno va a tomar el desayuno y le demoran el servicio del desayuno 20 minutos. Y aparece, bueno, que quiere servirse. No. Yo creo que debe intentarse que lo atiendan enseguida y después, si ese turista tiene tiempo, que se quede todo el tiempo que quiera en la mesa de desayuno. Pero no se lo puede retener. Y eso es válido también para el almorzo y para la cena. Hay 50.000 detalles que demuestran si alguien está ocupado y preocupado en que la gente no pensa. ¿A ver cuándo me van a atender? ¿Cuándo? La ciudad de Tandil parece haber sido descubierta hace unos años, ¿sí? ¿Puede ser que sea una moda? ¿Es peligroso? ¿Cómo se maneja eso? Que después, de pronto, la gente descubra otro destino que tiene que hacer el tambienense como para retener ese turismo que supo ganar en algún momento. Vuelvo a lo que dije antes. La cortesía. La amistad tácita. La relación cómoda. La sonrisa. En la charla de hoy a la mañana, marcaba lo que pasa a veces en distintas ciudades del mundo, ¿no? En la cual entra alguien a un local para comprar o no algo, y alguien atiende y le hace así. No le sonríe, como diciendo, ¿en qué puedo serle útil? Siente sin ninguna palabra aún, ¿no? Pero la sonrisa en la cara ayuda enormemente. Fíjate cómo me sonríe ella. Ya me ha sido un éxito enorme. Y eso ha permitido que todos más estemos así, sonriendo. Gracias. Perdón, si acostumbró, ¿se preguntás a un periodista? Bueno, lo que tiene que ver a veces, Tandil es criticado por el tema de las tarifas. ¿De dónde? Las tarifas. De las tarifas. ¿Cómo se maneja eso? Por ahí, a veces se dice que, bueno, Tandil se subió a un caballito, que tal vez ahora tiene que empezar a ver si realmente lo puede mantener con el tema de los precios. Exacto. Parte de la charla mía de esta mañana, hablé cómo a veces los empresarios argentinos no manejan costos, manejan precios. Es otra cosa distinta. Entonces, lo primero que uno tiene que aprender como empresario, cualquiera sea la actividad, es bajar costos, sin bajar calidad de servicio. Son dos cosas diferentes, bajar costos y, por lo tanto, no subir precios. Eso es esencial. Nadie debe estar trabajando a pérdida, pero tampoco puede estar lucrando en forma desaforada, porque ese lucro le va a durar poco.